Te encuentras en Arnau, la playa más occidental de Asturias. Tiene una longitud de unos 400 metros y su situación, en una hondonada protegida de los vientos y las mareas del Cantábrico, hace que sus aguas sean tranquilas y cristalinas, aunque en Pleamar su zona arenosa prácticamente desaparece. Podrás disfrutar de un picnic en el área recreativa del acantilado que hay sobre la playa. Una zona de recreo dotada con mesas y bancos para pasar un día en familia, admirando las fantásticas vistas al Cantábrico. La playa de Arnau cuenta también con aseos y uno de ellos está especialmente adaptado para personas con necesidades de accesibilidad. Desde el área recreativa sale un sendero circular, pavimentado de unos 400 metros aproximadamente, que bordea la costa. El itinerario es cómodo para realizarlo en silla de ruedas o con carritos de bebé. Durante el recorrido encontrarás bancos para descansar y disfrutar de unas espectaculares vistas a la costa. Completa tu día en Arnau visitando el campo de tiro, el aeroclub y, si lo prefieres, adéntrate en el sendero que te llevará hasta la playa de Penarronda o a Castropol, pasando por el antiguo campo de concentración de la Guerra Civil Española. En agosto, este es un lugar privilegiado para ver la lluvia de estrellas durante las Perseidas. Un espacio ideal donde conectar con la naturaleza y respirar la brisa cantábrica. Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, Ayuntamiento de Castropol, Castropol, Destino Turístico Inteligente, Pueblos Mágicos de España, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Red Española de Reservas de la Biosfera.